La prensa del día trae hoy a grandes titulares lo que pasó ayer en el Congreso Nacional. Recuerdan ustedes que en el día de ayer comentábamos lo que ocurrió el lunes en la Cámara de Diputados que aprobaron el Código Electoral, felizmente, y le hicieron algunas modificaciones, pero bueno, tenemos una pieza nueva que estamos ya a la espera de que el presidente haga la promulgación necesaria para que comience a trabajar la Junta con ellos. El presidente de la Junta Central Electoral dice que no está satisfecho, pero que es mejor que nada, mejor que lo que tenía, y se quejó de que lo ideal era haber hecho una reforma integral para salir de eso, pero no se pudo, pero ya. Con relación al Código, el Código fue aprobado ayer por el Senado, pero ¿qué pasa? Que solo se le dio una lectura, no, no se aprobó definitivamente, no lectura, pero como eso pasó por la Cámara de Diputados, tiene que volver a la Cámara de Diputados y se va a quedar para la próxima legislatura. Conversaba con un abogado, me decía que no perime, aunque la próxima legislatura comienza el 27 de febrero, pero estando aprobada por el Senado y siendo una legislatura extraordinaria, no perime, es decir que la Cámara de Diputados lo puede recibir y trabajarlo exactamente como está, sin tener que introducirlo como una pieza nueva. Sí, mire Don Freddy, que sepa el Presidente de la República que va a tener que enfrentar a las feministas, porque lamentablemente el Presidente prometió que iba a aprobar... ¿Por qué usted le tiene miedo a las feministas? No, yo no le tengo miedo a las feministas, para nada. ¿Usted está amenazando al Presidente? No, no, él quiere que lo sepa, porque por mí no es que me van a votar, ni a mí es que me van a hacer cacerolazos, ni me van a hacer vigilia. Pero puede ser que ese código viene sin las tres causales. Bueno, pero por eso. No, lo primero es que yo espero que el Presidente refrende ese proyecto. Primero espero que como existe la condición jurídica, para que una vez reaperturada la nueva legislatura, la Cámara de Diputados simple y sencillamente la apruebe tal y como esté, y espero que posteriormente el Presidente también la refrende. Le digo eso porque... Así va a ser. Como estábamos en una época electoral, en un año preelectoral, en el que el gobierno no se quiere calentar, que sepa el Presidente que tiene que tener la voluntad política de aprobar eso como está. ¿Por qué? Porque de seguro que ya las feministas deben de estar calentando, porque se aprobó sin las tres causales. Y la verdad es que el país necesita de ese Código Penal, porque hablamos de un Código de 1850, ¿no? Del siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, ya nosotros no podemos seguir con eso. Necesitamos un Código que responda a las necesidades de la modernidad. Hay una serie de delitos que antes no existían. Estamos hablando de una época donde se andaba a caballo, donde no había teléfono, no había televisión. Yo creo que ni la energía eléctrica. Es decir, estamos hablando de un Código totalmente arcaico, que, por supuesto, con muchas dificultades, le dificulta a la justicia impartir, administrar una justicia de calidad e imponer las sanciones que amerita un delito específico, porque no se tiene. No se tiene la herramienta jurídica para ejecutarlo. Así que yo creo que es necesario que ya... Uno de los temas más importantes, por ejemplo, precisamente eso de que se trata de blanco, el tema del lavado de activos, de delitos tecnológicos, nada de eso existía. Y, en consecuencia, el Código no tiene nada de eso. Bueno, diría yo, terrorismo. Eso no existía en ese tiempo. No. Sin embargo, existía la clavitud, que ya se supone que eso no existe. Entonces, definitivamente es necesario un nuevo Código Penal. ¿A usted piensa que no? No, yo pienso que con lo que se ha aprobado, excepto las tres causales, tenemos ya para arrancar ya con un nuevo procedimiento que sustituye al viejo. Así es, yo creo que sí. O sea que yo en eso no tengo mayores reparos. Mire, hay una nota hoy importante de el día. Me refiero a la renuncia del nuncio apostólico de su santidad, el Papa Francisco, ante la República Dominicana. El nuncio se llama Gale Vadel. Sustituyó a Wesorowski en el 2017. Ok. Y dice la nota que se publica que el Papa Francisco acogió su renuncia, aunque no aduce lo motivo de la renuncia. Entonces, uno se pone medio escéptico con esos casos, porque a quien él sustituyó cometió varios crímenes aquí y una especie de inconducta. Entonces, este señor que está desde el 17 aquí en el país y que es concurrente en República Dominicana y Puerto Rico, viene de ser el canciller del Vaticano en otras dos o tres naciones y no tiene mayores récords negativos, por lo que uno piensa, que es por edad. Usted sabe que los sacerdotes cuando llegan a 75 años ya están en libertad de solicitar su retiro. Sin embargo, en su hoja de vida hemos visto que no tiene los 75 años para solicitar su... para someter una renuncia y que se la acepte. Él nació en 1951, es decir que si sumamos el periodo de su nacimiento a la fecha son apenas 72 años, le faltarían tres para los 75 reglamentarios de un retiro o de una renuncia. Bueno, don Freddy, hay que ver, a lo mejor está enfermo. Ah, bueno. Tiene alguna situación personal. Sí, sí. Que le obliga a retirarse. Hay que averiguar, porque a veces hay algún tipo de enfermedad, de situación que le obliga a tener que viajar. Por ejemplo, si una enfermedad, a lo mejor aquí no existen los tratamientos, la tecnología es suficiente, los medicamentos, y necesita algún tratamiento especial, y bueno, o habrá alguna situación personal. Lo cierto es que, bueno, luego de lo que hizo Wesselock aquí, se ameritaba un... Sí, se empañó la imagen de la iglesia completa. Pero, ¿verdad? Se necesitaba una persona como este, de bajo perfil, que no creó ningún escándalo. Y eso es lo importante para la iglesia. Porque la iglesia, por el asunto de la pedofilia y otros escándalos, pues ha perdido... Ese fue el caso de la pedofilia. Exactamente. Han perdido mucho de su influencia a nivel mundial, e incluso la iglesia evangélica y la musulmana han crecido mucho más que la católica. Eso quiere decir entonces que la iglesia... Bueno, el padre Francisco ha sido un bálsamo para la iglesia católica, con su estilo y su forma de ver las cosas, y de alguna manera ha recuperado la influencia y la credibilidad de la iglesia católica que se había perdido por todos estos escándalos, y de alguna manera empezó a sentirse como un poco alejada, la iglesia insuacionar de lo que es la doctrina de la iglesia que es ser cercano al pobre, cercano al desprotegido, al minusválido. Entonces, se había como alejado un poquito y eso le estaba haciendo, estaba provocando que la gente prefiriese otras cestas religiosas. Mire, Mundo, usted me hablaba antes de comenzar el programa que tenía un video interesantísimo de un legislador de la línea noroeste. Sí, hablamos... Pero no me dio ni su nombre, ni la provincia. ¿Y qué era lo que hacía? Porque si es un video, tiene que ser una denuncia. Sí, sí. Hablamos de... El senador de Montecriti, don Freddy. ¿Cómo que se llama? El nombre se llama Ramón Pimentel Gómez. ¿Lo tienen en cue? Póngalo, por favor. Póngalo con sonido para que don Freddy vea esto. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo es Vidalón? ¿Qué va a Vidalón? Estamos aquí en la casa, Cristiano. ¿Están en la mesa? ¿Están en la mesa? ¿Están en la mesa? ¿A nombre de Vidalón? ¿Sí? ¿A nombre de Vidalón? ¿A nombre de Vidalón? ¿Para eso en el cuarto? ¿A nombre de Vidalón? ¿El cuarto cojo? ¡El cuarto! ¡Déme un abrazo! ¡No, venga! ¡No, son contra el nombre de Luis! ¡Aquí son un catacón! ¡Venga! No, es un dinero contra el... No, 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 hombre, Luis. No, no, yo no quiero fotos, yo no quiero fotos de nadie. ¡Venga, dígame! Esa es una forma de hacer campaña en los pueblos, usted oye. ¿Reunir uno a ser de amigos y beberse unos tragos y repartir dinero? Él está prendido como un bozgodo, Freddy. Pero mire... Se ve feo. Oígame una cosa, mundo. Usted no tiene mucha vivencia de lo que sucede en el interior del país. Pero ese es un cuadro normal en cualquier provincia del país. Un legislador borracho repartiendo dinero. No, pero hay que cambiar. Hay que cambiar el estilo, la forma de hacer. Ah, no, no, yo estoy de acuerdo con usted. Hay que cambiar eso. Un legislador no se puede dar el lujo de... Es el mismo... Don Freddy, ese es el mismo... Que, si no me equivoco... Que tuvo problemas con... Con el que es ahora presidente... Director de... De la policía. Que en la época del COVID... Tenía una chelcha... Fuera de tiempo. Bebiendo, reunidos, sí. Bebiendo romo. Un senador, un alcalde... O cualquier funcionario público... Ya sea nombrado o electo... En una situación así... Es el que tiene que poner el ejemplo. Pues entonces, él estaba... Con otro grupo, así, moviendo romo en época del COVID. Como a las once de la mañana. Bueno, yo he tenido... Pero anoche. Yo soy una persona muy caminada, como dicen en el campo... Por la zona del interior... Y he visto... Más de una vez... Muchas veces... A políticos... Una franelita y en chanclete y con una botella en la mano... Dando tumbo. Eso es un cuadro normal en el interior del país. Pero no solamente de un partido oficial. Tengo en cuenta de cualquier partido. El problema, don Freddy, es... Oiga lo que pasa. Yo sé que eso es así. El problema es que el presidente de la República... Nos vendió un cambio... En el que criticaba el dinero. La politiquería. El clientelismo. Eso es clientelismo. Sí, 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 sí. Obviamente. Porque lo grande del caso es que ni siquiera... Es a nombre de él. Es a nombre de Luis Abilárez. Pero por Dios. A nombre del presidente. A nombre del presidente. Y el presidente no es agente de él. Yo me imagino que el presidente cuando vea eso... Sí, sí, se molesta. No, no, no. Tiene que estar botando humor ahora mismo. Se molesta porque el presidente no es un hombre... De llegar a esos niveles. Así es. De todas maneras, ese es el folclore político dominicano en el mundo. No se sorprenda de volver a ver ese video, pero protagonizado por otros políticos. Que no sea necesariamente del oficial, sino de cualquier otro político. Porque eso se da mucho en los campos. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Don Freddy, lamentablemente, la ley electoral y las debilidades institucionales de este país son proclives a crear ese tipo de comportamiento. Mira, don Freddy, yo he insistido en que debería o debió, ya sea en la ley de partidos políticos, pero básicamente en la ley electoral, obligar, propiciar el debate electoral para que el político... Aquí se ha intentado hacerlo, pero los mismos políticos lo rechazan. Bueno, pero por eso, por eso, por eso que hay que impulsarlo, ¿por qué? Claro, porque la mayoría son así. Usted busca a los legisladores y la mayoría tienen ese tipo de comportamiento. Sí, sí. Sin ningún tipo de formación. Que lo único que vale es el dinero. Lo único que vale es el dinero. Y eso impulsa el clientelismo. ¿Qué pasa? Mira, don Freddy. Joaquín Balaguer, Peña Gómez y Juan Bosch le dejaron un legado importante a los partidos políticos. A nivel, primero, Balaguer asumió el social cristianismo. Y el PRD, a través de Peña Gómez, que ahora es PRM, y el PLD, a través de Juan Bosch, asumieron la doctrina socialdemócrata. Pero aparte de eso, hay toda una literatura vasta de Balaguer, de Juan Bosch y de Peña Gómez. Usted se imagina que fuese obligado, fuese una norma, que en los partidos políticos, por ejemplo, los balagueristas, estudiar la doctrina social cristiana, más los escritos de Balaguer. En el PRD y el PRM, la socialdemocracia, más los escritos de Peña Gómez. Y en el PLD, la socialdemocracia, más los escritos de Juan Bosch. Círculo de estudio donde fuese obligatorio estudiar todos los libros y toda la doctrina de esos tres líderes. Don Freddy, aquí los debates fueran ricos. Sí, 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 sí. ¿Eh? Fue ese otro tipo de político que tuviésemos. Estoy de acuerdo con usted, mundo. Sin embargo, lo que tenemos es con lo que tenemos que hacer el trabajo. Yo pienso que políticamente el país ha ido avanzando. Usted menciona los referentes de Juan Bosch y Balaguer. Pero después de Juan Bosch y Balaguer tuvimos un gran presidente, que fue Leónel Fernández, un hombre decente, culto, preocupado por la superación de la sociedad. Llegó a iniciar reformas importantes durante su gobierno. Y yo pienso que avanzamos mucho con el gobierno de Leónel Fernández. Y con los gobiernos del PLD en sentido general, lo único que Danilo al final lo dañó. Se volvió loco. Lo dañó, sí. Pero el PLD hizo grandes aportes. Todavía el PRD no puede decir lo mismo, pese a que tuvo a Juan Bosch en el poder, pero fue por tiempo muy corto. Y los gobiernos que han tenido fuera de Juan Bosch, como son el de Jorge Blanco, el de Antonio Guzmán y el de Hipólito Mejía, no llegaron a hacer aportes trascendentales. No pudieron hacerlo. Luis Abinader, que es otro tipo de político, que es un hombre decente, con una formación académica dura, con una familia que lo formó y lo preparó para ser presidente. Ha tenido mala suerte en la primera parte de su gobierno, porque recuérdense que él llegó al poder en medio de la pandemia y todo lo que hubo que hacer durante sus dos primeros años fue enfrentar esa situación tan difícil. Ya está pasando esa situación, pero no ha tenido la suerte que tuvo Leónel, por ejemplo, la suerte que tuvo Danilo, porque hay otros elementos que le han impedido desarrollar. Pero permíteme que le diga algo. Yo reconozco que Leónel Fernández, en el periodo 96-2000, gobernó con mucha suerte. Ahora, en el periodo 2004-2012, fue crisis tras crisis. Recuérdense que él vino a enfrentar la crisis financiera. Sí. Luego vino la crisis de locomotives. Y recuérdense que el petróleo se puso a 146 el barril. Sí, sí. ¿Eh? Que ahora está a 80 y estamos mangas por hombro. Imagínense a 146 de qué estamos hablando. Y recuerdense que entonces, junto al petróleo, entonces también el maíz, el sorbo, todas las materias primas, todas las commodities se pusieron por las nubes. Entonces, luego que salimos, ese fue un proceso que más o menos no habíamos salido bien de la crisis del 2004. Entonces, en el 2006, más o menos, se disparan los precios. Y luego, cuando estamos saliendo de la crisis del 2006, de los commodities, entonces vino la crisis financiera internacional. Entonces, tuvo que caminar por un espacio por ocho años extremadamente difícil. Es decir, Danilo Medina fue tan dichoso, ese sí trabajó con dichos, que precisamente en el 2012 fue cuando el mundo salió de la crisis. Ahora, oiga, don Freddy, lo siguiente. Yo le digo algo a usted. Independientemente de que Luis Sabinader, eso no quiere decir que yo tengo razón con lo que estoy diciendo, porque eso son visiones. ¿Quién soy yo para comparar mi visión con el presidente de la república? Pero como soy un comunicador, tengo democráticamente derecho a expresarme. Mire, independientemente de que es cierto que el presidente de la república ha tenido que gobernar en situaciones tan difíciles como consecuencia del COVID y luego de la guerra, a mí, de manera particular, sus iniciativas no me gustan. Porque los fideicomisos no es para mí una forma buena de gobernar. Ese fideicomiso público y ese fideicomiso de Punta Catalina, las propuestas de reformas fiscales que él propuso no me gustan. Y además de eso, en materia ya política, de política internacional, en materia de defensa de la soberanía, ese proyecto de refugiados y de trata de personas tampoco me gusta. O sea, la visión que él tiene, desde el punto de vista jurídico-político, del manejo de las relaciones internacionales y las reformas institucionales que él ha propuesto, institucionales y económicas, no me gustan. Son muy neoliberales. Y si se quiere, con la que presentó ahora, es totalmente entreguista. Totalmente entreguista. Eso es entregando la soberanía nacional, lo que él estaba haciendo, lo que él pretendía hacer con ese proyecto. Que yo espero que lo retire y no lo vuelva a depositar. Mire, mundo, tenemos que hacer la pausa otra vez para verlo comerciales. Ya regresamos. Nos queda poco tiempo, pero lo vamos a aprovechar.